Cuando se abran las puertas. La reflexión de Humanidades UNAM sobre el futuro. Soy Eduardo Alejandro López Sánchez, investigador de la Unidad Académica de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades. Cuando se abran las puertas, deberemos modificar nuestra convivencia social, guardarla a sana distancia y pedir a quien esté cercano que la guarde. Procurar el uso de cubrebocas y alejarse de quien no lo traiga. Los objetos que ingresen deberán ser, en su totalidad, desinfectados. En este aspecto de higiene, es importante destacar el cuidado que deberemos tener todo este grupo de personas que viven con individuos considerados como de riesgo, como es el caso de adultos mayores, hipertensos, diabéticos, con enfermedades respiratorias, entre otras. Es decir, no podemos llevar este virus a nuestra casa. Respecto de un nuevo nosotros, sería importante reflexionar, entre otros aspectos, los siguientes. Proponer algunas formas de contrarrestar la irresponsabilidad e inmedulidad de algunas personas. Como sabemos, muchas se consideran de bajo riesgo o inmune y no guardan las medidas sanitarias necesarias. Así como la gente que no cree todavía, a pesar de lo que hemos visto, que exista la pandemia. Entonces, es un gran reto que deberemos asumir. Dejar de lado todas nuestras diferencias y actuar de manera empática y solidaria con nuestros compañeros. Y extenderlo a nuestra familia, los amigos y la sociedad en general. Un punto importante que hemos visto son las clases a través de salones virtuales. Se han incrementado considerablemente, aún con sus dificultades por algunas fallas tecnológicas y falta de presupuesto para algunas instancias. Pero son una excelente opción en momentos de emergencia, por lo que se deberá perfeccionar esta modalidad. Sin embargo, también siempre es necesaria la clase presencial, el contacto humano. Muy importante será la investigación científica y las ciencias sociales y humanidades, aparentemente distantes entre sí, pero que deberán estar ligadas, unir esfuerzos y voluntades para contribuir y superar esta crisis y las que tal vez se avecinan. Asimismo, también es importante que deberemos realmente privilegiar a la igualdad. Esto es, condenar cualquier trato diferente entre las personas, por lo que sería ilegítimo si se funda en nacionalidad, origen étnico, edad, sexo, discapacidades, condición social, condiciones de salud, preferencias sexuales, estado civil, por mencionar algunos. Como hablamos anterior, debemos promover la no discriminación, toda vez que, como todos sabemos, la discriminación representa la anulación y negación de la igualdad y libertad de la persona, sobre todo en materia de salud, tanto en los servicios que se prestan como a quien pertenece a este sector. En el aspecto laboral, el trabajo en casa se ha convertido en una modalidad confiable y segura y que cada vez es más recurrente, así como el escalonamiento del trabajo que se ha llevado a cabo en algunas empresas e instituciones, por lo que las instituciones y los especialistas en esta materia deberán tomar en cuenta estas situaciones. En el aspecto salud, con la experiencia obtenida hasta el momento, será necesario que los tres niveles de gobierno deban trabajar de manera coordinada, todo ello en beneficio de la población. Y una reflexión más, un poquito más amplia, que es el cuidar el medio ambiente y promover un profundo respeto a todos los seres vivos, toda vez que eso, sin duda, beneficiará al planeta y, por ende, a la especie humana. Muchas gracias. Cuando se abran las puertas. Humanidades. UNAM. Un nuevo nosotros.